¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí con Goku en... estamos en la Tierra Sagrada de Korin Y vamos a conseguir hoy todas las bolas de Dragon, que creo que era la misión principal que teníamos Sí, efectivamente Y además, nos quedaba una misión secundaria Bueno, no sé si una, una tenemos aquí Vale, sí, una nos queda, vale Tenemos una misión secundaria aquí con Korin Así que vamos a hacerla Y después de eso, cogeremos la bola de Dragon que está en esta zona Así que nada, vamos a hacer la misión secundaria Conseguimos la bola de Dragon y... Y continuamos con la historia Hola, Korin, ¿qué tal? Crack ¿Habla o no habla? No sé Eh, Korin, ¿qué haces? No, no Ah, ya veo, eres un Super Saiyan, no te había reconocido Sí, perdona, olvidaba que mi aspecto cambia bastante cuando voy a transformar con Super Saiyan Bueno, puede que parezcas distinto por fuera, pero por dentro sigue siendo... A ver, ¿qué ocurre? ¿Hay algún tipo de problema? En realidad no, pero me gustaría que me ayudaras con una cosa Eh, ¿qué ocurre? Quiero preparar un rico té de setas, pero me he quedado sin setas Tu Maestro Rossi se encargaba de recogerlas por mí cuando lo entrenaba ¿El Maestro Rossi? ¿En serio? Lleva años sin hacerlo Crecen en una cueva muy concreta La zona de la cueva no ha cambiado mucho, así que debería seguir allí Siento molestarte, pero ¿podrías traerme unas cuantas? Acabo de recordar que tengo que ocuparme de otros asuntos Pues me toca ir a por setas Muy bien Accidente animor... Animorfalino Vale Vale, no hay problema Muchas gracias, aquí está la cueva Vale, gracias Vale, vuelvo enseguida Buena suerte Muy bien Veamos dónde está eso Ubicado Aquí Zona central del continente Pues nos tenemos que ir de aquí Cogería la bola que falta Pero es que igual si la cojo Continuará la historia principal Y no quiero Pues nada, pues la bola la dejaremos ahí Había dejado una bola Ahí se va a quedar De todas formas es posible que tengamos que volver aquí A darle esto a Corín Así que no creo que sea problema Volveremos aquí, le daremos eso a Corín Y nos quedaremos en la zona Y ya aprovecharemos Para coger esa última bola de dragón Vámonos a continuar con la misión A ver qué pasa Qué hay que hacer exactamente aquí La verdad es que no, no sé Supongo que habrá robots En la cueva Y poco más No creo que Que haya nada Mucho más diferente Aquí está la cueva Robots en la cueva Estos no son robots Pero ¿Qué hacen aquí? No creo que vayan a combatir No te acerques más No confiamos en los humanos Eh, relax No he hecho nada Necesito algo de la cueva Has venido a reír todos de nosotros, ¿no? Fuera de aquí Vaya, esta gente está muy enfadada Así no voy a encontrar ninguna seta Casi que me voy No sé qué problema tienen Pero supongo que no quieren hablar con un humano Aunque yo no lo soy Pero dejarlos así me parecería un poco raro Tampoco puedo traer aquí a Corín Es un viejo Sí, mejor se lo digo a Ulong A ver, Ulong, Ulong Sí, Ulong, que es un humano Sí Claro, pero es un animal, claro Claro, claro No quieren humanos, claro Sí, Ulong, sí Así que ¿Por qué me traes a un sitio así? No quiero estar aquí Vamos, Ulong No tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Necesito tu ayuda Claro, reconozco que no tengo nada mejor que hacer Pero, ¿qué diablos? Aquí no hay chicas ¿Serás? No pareces humano ¿Tú también tomaste animorfalina? Yo nací así ¿Naciste así? Entonces has sufrido mucho más que nosotros A ver, ¿qué os ocurre, muchachos? Quizá ahora no lo parezca Pero antes éramos humanos Quisimos convertirnos en hombres bestias Así que tomamos animorfalina Pero ahora no podemos cambiar Sí Y la moda de la animorfalina Terminó Así que lo de ser hombre bestia ya lo se lleva Seremos el acerreír de la ciudad Si regresamos así Es curiosa esta historia, ¿eh? Esto no lo sabía yo No sé si esto es canon o no Pero que los animales humanizados estos Estén así porque han tomado la animorfalina esta Pues yo creo que es algo que no se sabía No sé si esto es canon, pero Es un detalle curioso Por favor, ayúdanos A averiguar cómo podemos volver a ser humanos Bueno, Son Goku, ¿qué vas a hacer? Esto es complicado Entonces si volvéis a la normalidad Me dejaréis entrar en la cueva, ¿verdad? Busco unas setas que crecen aquí Sí, claro Mi amigo Bulma puede tener la solución Voy a preguntarle ¿Nos vas a ayudar? Bueno, haré lo que pueda ¿Qué haces por escucharlo? Espera, Sol me ha necesitado para eso ¿Por eso me has hecho venir hasta aquí? Vale, regresemos Eh, es que estás solo Bulma, cállate un poco, anda Para lo que estaría haciendo el tonto este Un poco, un poco Un poco tonto, la verdad Bueno, hay que hablar con Bulma Bulma aquí ya me dice que tengo que ir a recoger No sé qué En no sé qué sitio Y a ver Son Goku trajo el lón de vuelta O es Cid Pero bueno, que no soy una herramienta De usar y tirar Vamos, no digas eso Ha sido fácil, ¿verdad? No has tenido que hacer nada Eres el mismo de siempre Arrastras a la gente a tu lío Que si luego haces como si no fuese nada ¿Eso hago? No lo había pensado En fin, vamos a ver a Bulma Eso es exactamente a lo que me refiero Sí, un poco despreocupado De Goku, la verdad Bulma, ¿dónde estás? ¿Aquí? Bulma, hola Sí, aquí está con 16 ¿Construir algo? No, preguntarle a Bulma No, no tengo que interesar Ahora mismo en construir vehículos ¡Hola, Bulma! ¡Oso, Goku! ¿Qué te trae por aquí? ¿Sabes algo de una droga Llamada Animorfalina? Pues claro, es un serum De la farmacéutica mágica Si lo tomas te conviertes En un hombre bestia Se llevaba mucho Cuando tenía unos 10 años Hasta el rey de las naciones Lo tomó y se convirtió en bestia El rey de las naciones Este lo vimos Era un perro, ¿no? Creo que era un perro Sí Eh, por lo que sé Ya nadie lo toma ¿Por qué lo preguntas? Verás, hay unos tipos Que tomaron una versión muy potente Y no pueden volver a la normalidad Animorfalina muy potente Esa es la primera vez que lo oigo ¿Y tú qué? ¿Sabes algo? Me crearon con un único fin De destruir a Son Goku No voy a ayudarlo Venga, al menos yo la vi, ¿vale? Y además, no es Son Goku el que necesita ayuda Sino un hombre bestia Vale, vale Vete a dar una vuelta, Son Goku Puede que me lo cuentes Si no estás delante ¿Qué? ¿Te parece bien así? Muy bien Estoy en duda contigo por todo ello Así que te lo diré Venga, sale un rato Para que podamos hablar Según mis datos El ejército Red Ribbon Recurrió en su momento A la venta de Animorfalina Como fuente de ingresos Quizás esa sea la causa ¿En serio? ¿Crees que todavía Tiene reservas de eso En algún sitio? Pero hace más de 10 años Imagino que ya no queda nada Ojalá pudiera realizar pruebas Con esa Animorfalina Y averiguar Cómo contrarrestar sus efectos ¿Me va a tocar ir Al laboratorio a buscar? Y eso es todo Siento decirlo Pero esos hombres bestias Ya pueden ir rezándole A alguien de arriba ¿Alguien de arriba? No me digas Que vas a gastar los deseos No, no creo, ¿no? No, no va a gastar No va a gastar deseos En que esos dos Vuelvan a ser más males Un momento Seguro que señal Podemos saber algo Menuda visión secundaria ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Primero tenemos que ir A por una seta Para Corín Nos encontramos Con los hombres bestias Llevamos a Ulón Ahora vamos a preguntarle A Bulma si sabe algo Bulma dice Que no va a hacer nada Ahora vamos a ir a Popo ¿Qué va a saber Popo de esto? Hola señor Popo ¿Tienes un segundo? Tengo que hablar contigo Sí ¿De qué se trata Son Goku? Gracias Verás, hay una droga llamada Animorfalina Que convierte a los hombres en bestias Hay unos tipos que la tomaron Y que no pueden volver a la normalidad ¿Sabes cómo ayudarlos? Puede Conozco la receta de un antídoto Capaz de invertir los efectos En cualquier sustancia Necesito algunos ingredientes especiales Y alguien tendrá que ayudarme A elaborar el antídoto Soy yo, ¿no? Es alguien Sí, sí Entendido Encontraré los ingredientes Y Bulma te ayudará a preparar el antídoto Esto es lo que necesito Vale Si no tienes claro lo que necesito Dímelo Entendido Ya Entendido ¿Pero dónde encuentro yo ahora todo esto? Creo que se nos ha ayudado a dar manos Vale, me hace falta un asta de gacela dorada ¿Y dónde encuentro yo eso? Vale Pausa Y busco dónde se encuentra esto Supuestamente estamos en la zona Este de aquí habla de De una gacela dorada Vamos a hablar con él Debería haber una gacela de pelaje dorado Cerca de esa ruina Me pregunto si seguirá ahí No sé a qué ruina se refiere Mira, esa de ahí tiene que ser, ¿no? Esa que tiene otro color Vale, esa que es de otro color, ¿verdad? Hola Hola Gacela dorada Vale Bien Creo que está todo Tengo que llevarle esto al señor Popo Vale, perfecto Bien Bien, bien, bien Hemos encontrado a esta gacela rápido Bueno, vamos a la taralla de Kami A hablar con Popo Bueno, misión Misión larga Misión larga Misión de recolección y tal No sé si esto es lo último Espero que sí Con esto en principio Ya vamos a conseguir el antídoto El antídoto se lo vamos a llevar A los hombres bestia Y listo Estoy listo para empezar Venga, sí Estás listo para empezar Ahora cuando yo te traiga esto, ¿no, crack? He vuelto Ah, hola Vale, voy a por Bulma ¿A por Bulma, para qué? Ahora que Bulma está en la taralla de Kami Podrá preparar el antídoto con el señor Popo Una hora más tarde Ya tenemos listo el antídoto Por fin, estaba harto de esperar Es increíble Una medicina así No la encontrarás en ningún otro sitio Si mi compañero lo fabricará en serio Podríamos ayudar a todos los que están sufriendo Efectos secundarios dañinos Podría investigarlo Todo eso Yo voy a llevar al antídoto Los hombres bestia Muy bien Supongo que ha dejado a Bulma en su casa Vamos a suponer ¿Y ahora los hombres bestia qué? ¿Se van a convertir en humanos normales? Raro que no hayamos Tenido ningún combate Es raro Es raro Pero oye Tampoco me voy a dejar Total, los combates estos contra los robots ¿Qué son, tío? Son una pérdida de tiempo Tampoco volvió con los hombres bestia Le hizo el antídoto ¿Y qué? Ahora esto es increíble Somos humanos otra vez Muchas gracias Por fin podemos volver a la ciudad Y vivir con normalidad Se acabó la vida en la cueva Me alegro por vosotros, chicos Un momento Estas son las setas que decías Oh, gracias Pues sí O eso creo Bueno, me voy ¿Necesitas algo más? Ese tipo cerdo que dijo que nació así Quizá también debería tomar esto Sí, él también podría convertirse en humano ¿Quién, Bulón? No, seguro que no lo necesita Puede transformarse en lo que quiera Ah, vale Bueno, en todo caso, muchas gracias Nunca olvidaremos tu amabilidad Cori se alegrará de ver a estos malotes Eh... Cori se alegrará de ver a estos malotes He leído eso ¿Qué malotes? No lo sé No hay igual Vamos con Cori No ha sido fácil Pero tengo las setas que querías Muy bien Te lo agradezco Bien, historia completada Ahí lo tenemos Completamos esta misión secundaria con Cori Que apunta a ver saltidad animal Experiencia Bueno, bien Supongo ¿Y ahora qué? Creo que le voy a preparar una infusión de tierra El insoportable de Yahirovai Oye, ¿podría probar ese setas cuando esté listo? Porque si las setas son tan difíciles de conseguir Estará muy bueno, ¿no? Eh... Ah, el teso de rayos ¿Qué? ¿Entonces por qué lo haces? Es bueno para mi salud ¿Y qué más te ha dado tu salud? Seguirás viviendo cientos de años Pues hombre, pues quieres seguir viviendo Con cientos de años Vale Eh... Voy a preparar el té Ah, no, no Yo venía a hablarte para... No, yo venía a hablarle a ver si me daba la senzu No, no me da las... No me da la senzu Pues nada Pues no me da la senzu No pasa nada No tenemos ninguna misión secundaria en este momento Así que nos vamos a ir directos A conseguir esa bola de dragón que nos falta Y después de eso ya Pues en principio continuamos con la historia Invocaremos a Shenron Y no sé qué haremos La verdad Bueno De momento invocaremos a Shenron Y sinceramente es que no recuerdo Esto... Lo llegan a invocar Llegan a invocar a Shenron en anime, tío A ver, supongo que sí Porque realmente en este juego Todo lo que aparece es real, ¿no? Pero... O prácticamente todo lo que aparece es real Pero... Ahora mismo no me suena Me he quedado ahí pillado Por favor, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale, quería evitar el combate contra robots inútiles Y lo hemos evitado Pues aquí tenemos la última ola Que es la de tres estrellas Y con esto las tenemos todas Pues sí Vale Bueno Pues ahí... Ahí queda eso Ahí queda eso Nosotros Que vamos a volver con Dende Somos con el tío Dende Las bolas de dragón Para que la guardase Ahí está Emblema de alma de Dende Que va para la parte de divinidad Habla con Dende Cuando estés en condiciones de luchar ¿Cómo en condiciones de luchar? Bueno, aquí no hay nada Bueno, la siguiente misión Que es el sucesor de Kami ¿Por qué tengo que estar en condiciones de luchar? Para hablar con Dende No lo sé No, no me inspira confianza eso Bueno, Dende Lo vamos a poner aquí ¿Tiene Link un Kami o algo? Así No lo vamos a poner aquí No, no lo vamos a poner aquí No me importa Si no, no me importa Si no, no me importa Si no, no me importa No me importa Bonda deregada Pues sí que había Link De Dende con Kunkami Hay Link de Dende Con alguien más Bueno, puedo juntar A todos los Namekianos A Nail Al Al Guru Y a Piccolo Pero poco más Dende tampoco tiene muchos más Links Bien Pues ahí queda eso Y No sé Creo que estamos en condiciones de luchar Vamos a hablar con Dende ¿Estás listo para enfrentarte a Célula? ¿Puedo? ¿Puedo invocar a Senro? He conseguido las bolas ¿Puedo invocar a Senro? No Vale Entiendo que estamos en el En el punto En el que ya Una vez entremos Ya empieza el evento aquí a tope Y ya Olvídate de salir No sé Tenemos esto Mira Felicia de Cocina y Aventura Más 4 Vamos a Vamos a darle esto a alguien Por aprovechar Es que no sé La verdad ¿Qué comunidad me interesa más? Esta de los Orbe No está mal Esta de entrenamiento Me interesa bastante Pero a este ya La tengo subido bastante también A A Babels El tema de la comida Y Y la aventura Popo ¿Cómo vas de De comida y aventura? No No Dende quizá Dende Venga A Dende le vamos a dar resto A Dende le vamos a dar resto Que suba 10 ahí La amistad Y que suba 4 En los otros 2 Vale Esto lo hemos visto ya Es que no No hay mucho más que ver realmente Tengo los Superataques potenciados Aquí nos queda uno para aprender Pongo energía X Quizá podría aprender esto Quizá podría aprender esto Sí Creo Creo que sí Creo que es buena idea Aprender eso Sí 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 Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a aprenderlo La cosa también es que Solo le puedo enseñar ataques a Goku En este momento Es el único al que llevo No sé si con Vegetta o con Gohan Voy a luchar Y si voy a luchar Pues no voy a poder subirle ya más Superataques No No están aquí ahora mismo ¿Dónde puedo entrenar? Bueno en casa de Goku Hay Hay zona de entrenamiento Así que vamos a intentar conseguir Ese superataque Y nos vamos directos Al momento final De la saga de De Cell Básicamente Bien Solo faltan nueve días Para que empiecen los juegos de célula Aunque sabe que célula Puede ser más fuerte que a él Son Goku Decir tomar esas cosas con calma Y relajarse Pero esa es una decisión acertada A la larga sí Todos sabemos que es una decisión acertada Pero bueno Goku muere A ver Es acertada Dentro de lo que cabe Dentro de que Goku muere Pero bueno La tierra se salva Bueno que al final es Es el objetivo Principal Vale Examinamos Bomba de energía X Nivel 50 recomendado Tenemos a Goku al 46 Vale pues No he dicho nada No he dicho nada Estos Dos minutos Que acabamos de perder aquí No los podríamos haber ahorrado todos La verdad Porque es que Enfrentarme a 3 A nivel 50 Es una locura No me voy a conseguir ganar Porque tienen más vida que yo Porque me hacen bastante más años Que yo les hago a ellos Y por qué no Que no Que no Que nos vayamos olvidando Vamos a hablar con Dende Y que empiece Que empiece lo bueno Si listo Genial Buena suerte Vale Entramos en el nuevo capítulo Entiendo ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Hua! ¡Vamos! 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 Estaba... Estaba claro... ¡Hua! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está fuera yo el comentarista, dice? Pues la verdad es que lo habrías comentado mejor que esos. ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Vais a pelear a los juegos de Zelda, verdad? Había pensado venir y ver los juegos con mis propios ojos. Pero si me acerca un poco más seguro que me molesto, ¿no? Tenéis todo mi apoyo yo, chicos, desde lejos, claro. Salí a darle todo, ¿vale? Toma esto, sé que no es gran cosa, pero me gusta ayudar en lo que puedo. Pues gracias. Menos en nada. Bien, vámonos directos para allá. Vámonos directos, directísimos a la pista de los juegos de Zelda. ¡Hm! Ya se ha llegado, ¿verdad? Son Goku. ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Ojo! ¡Empiezan los juegos de Zelda! ¡Bien! ¡Empiezan los juegos de Zelda! ¡Bien! Le cort soup se salenía! Unidad que vino a bajar. Unidad que nunca dejen si forman los los juegos de la cabeza. ¡Hola! 165, ¿estas que te hiciste? Quiero decirle un beso. Gracias, Kulirin. Y luego, Gohan. ¿Estas bien, 165? Utege, logramos. Me hicieron para matar a ti. No te olvides de olvidar eso, Son Goku. Eso es un hombre, ¿no? Ojalá. No te olvides de una vez que puedes llegar. Claro, eres el campeonato mundial de la guerra. ¡¿Quién está a matar?! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí. Es por eso que me permití que todo el mundo se convierta y que se convierta a la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal? ¿No hay nombre que no existirá el nombre de ese hombre? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que me permitáis una pausa aquí, porque llevamos 33 minutos Y este episodio lo vamos a dejar por aquí Todo el mundo sabe quién es Y es que no lo sepa lograr en el siguiente episodio, bueno En fin, vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós